¿Qué tal? Sabemos visto Mike que nos encontramos con esta motocicleta de la marca Bayash Es una Dominar 400 y el día de hoy les vamos a enseñar cómo bajar el motor ¿Quieres aprender? ¡Cómenos! Muy bien amigos, el día de hoy tenemos la oportunidad de bajar en esta motocicleta Es una Dominar 400 Touring, ¿ok? Si tú no viste los videos pasados, pues bueno, en estos videos les explicamos ¿Por qué motivo esta motocicleta, a pesar de que es del año, terminó aquí en el taller? Y ahí en estos videos les enseñamos las pruebas que les realizamos Para determinar de que estaba baja en compresión Y todo esto sucedió a raíz de que le cambiaron una junta del motor Y bueno, el motivo por el cual creemos que está baja de compresión Es porque las punterías están apretadas Si este motor trae doble árbol de levas y para poder calibrar las punterías Pues tienes que quitar los balancines y el árbol y la cadena del tiempo Entonces es una misión bastante grande la que tenemos que hacer Y si es posible realizarlo con el motor en la motocicleta Pero por motivos de este video vamos a tratar de enseñarles cómo bajar el motor Y afuera vamos a explicarles cómo calibrar las punterías Ya que llevan un procedimiento bastante diferente a todas las motocicletas Y lo que pasa es que no podemos filmar con el motor puesto Entonces vamos a tener que bajarlo para que ustedes puedan ser beneficiarios De esa serie de videos que vamos a sacar Lo primero que vamos a retirar va a ser la quilla Y está sujeta por cuatro tornillos Dos de ellos son de cruz y dos de ellos son medida 10 milímetros Vamos a retirarla Muy bien lo que sigue es de que vamos a retirar la base que sujeta la quilla Y está sujeta por tres tornillos medida 10 milímetros Muy bien lo que sigue es de que tenemos que desconectar el sensor de oxígeno Y aquí en esta zona se encuentra su conector Vamos a retirarlo Después en la zona de abajo del radiador Van a encontrar dos tuercas medida 12 milímetros Para que puedan extraer el escape Vamos a quitarlas Muy bien ahora aquí abajo tiene un tornillo Que es medida 12 milímetros Vamos a quitarlo Y ya por último en el tema del escape Vamos a quitar este tornillo Es medida 14 milímetros Esta motocicleta cuenta con sliders Se los tenemos que quitar En la parte de arriba tiene un tornillo allen 5 milímetros Y en la parte de abajo tiene una tuerca media 12 milímetros Vamos a quitarlos Ya que quitamos los sliders Ahora lo que quiero hacer es de que voy a quitar esta cubierta Ok Está sujeta por tres tornillos que son medida 8 milímetros Muy bien ahora lo que nos estorba es esta palanca de botones Ok Si ustedes notan al mover la palanca Tiene muchísimo juego aquí en medio Entonces se le va a recomendar al dueño que cambie esto porque Por alguna razón a pesar de que está apretado Tiene juego del centro Ok Y no debería estar así Vamos a quitar este tornillo Es medida 10 milímetros Aquí ya surgió un contratiempo amigos Porque nos va a tomar un poco de tiempo De poder quitar esa cadena Esta motocicleta Normalmente para quitar la cadena En otras motos Tienes que quitar un seguro Quitas el seguro Retiras la cadena Y ya está Pero lo que viene siendo la Dominar Y la Duke No cuenta con ese seguro Entonces lo que voy a hacer ahorita Es que le voy a quitar los dos tornillos de aquí Del esproquet delantero Y tal vez tengamos que recorrer la llanta Hacia enfrente Para poder liberar la cadena Y de esa manera que ya no nos estorbe Ya el tema de la cadena Ya quedó resuelto Ok Ahora ¿Cuál es la meta? Lo que sigue es que tenemos que quitar este plástico Pero lo que pasa es que este otro plástico Le estorba Porque aquí abajo tiene un tornillo oculto Entonces para poder quitar este plástico Tenemos que quitar la parrilla Y lo que viene siendo esos tubos Que sostienen las alforjas Y es una tonelada de trabajo extra Así que manos a la obra Y lo que viene siendo el tratamiento de los Ellos y ahorita logré quitar todos los plásticos que cubrían a esta motocicleta, ok ahora la misión es quitar lo que viene siendo el depurador el depurador está sujeto por una serie de tornillos que son Alien 5 milímetros vamos a quitarlos luego vamos a quitar estos cuatro tornillos que son Philips número 2 muy bien, pues ya quitamos la tapa del depurador ahora que es lo que sigue lo que estoy viendo aquí que me estorba son todos los conectores del inyector y de todos los sensores que trae esto voy a proceder a ponerle una serie de nombres ejemplo aquí le voy a poner A y a este motorcito le pongo letra A después tal vez al inyector le ponga la letra B y luego la letra B de esa manera el día que armemos ya nada más vamos conectando A con A, B con B, C con C y no hay manera que nos equivoquemos y para poderlos retirar aquí tiene una pestañita la cual deben de levantar y van a empezar a jalar hacia atrás el conector lo que no deben de hacer es de sujetar los cables y jalarlo hacia atrás porque pueden reventar uno es más fácil que levanten esta pestaña y que muevan el conector de lado a lado entonces vamos a tomarnos un tiempo y vamos a quitarlos después de retirar todos los conectores ya tenemos acceso aquí al cuerpo de aceleración si les va a costar un buen tiempo el poderlo quitar y es un poco difícil pero de que se puede quitar se puede quitar a menos entonces lo único que lo sujeta ahorita es el chicote de acelerador y con eso lo podemos dejar aquí a un lado para después quitar el depurador por completo este también en un punto van a sentir que se atora nada más muevan los chicotes que tiene aquí a los lados y los cables de los sensores y eventualmente va a salir esta caja es un lío eh para quitarlo porque viene muy compacta esta motocicleta de cosas listo luego en la parte de aquí adentro tiene este conector azul vamos a quitarlo ok vamos bien hasta ahorita banda vamos a retirar ahora la tierra está sujeta por un tornillo 8 milímetros aquí donde les vamos a poner una flecha se encuentra una tuerca ok es medida 10 milímetros y está sujeta al cable positivo de la marcha vamos a quitarlo luego van a ubicar este conector rojo y lo vamos a desconectar luego aquí encontramos otro conector más vamos a quitarlo y ese cable desemboca aquí entonces lo que tienen que hacer es de que lo van a poner lo más pegado al motor para que a la hora que bajen no se les vaya a romper por accidente ya que estamos en esta zona vamos a retirar el capuchón de la bujía listo y de este lado del motor también cuenta con otro capuchón de bujía nosotros se lo habíamos quitado en el video pasado y del lado derecho también tiene uno más vamos a quitarlo después con la ayuda de unas pinzas de mecánico vamos a mover esta abrazadera para eventualmente retirar la manguera recuerdan que les dije que teníamos que retirar esta manguera y mover esta abrazadera pues bueno ya lo intenté banda y está bien difícil ok ya intenté quitando la abrazadera y tratando de jalar la manguera hacia arriba pero no se puede y ahorita quité la abrazadera de arriba y jalando la manguera hacia abajo tampoco se puede ¿por qué motivo? porque de aquí a acá pues está como un tubo y de aquí a acá está otro entonces casi no tienes espacio para poderlo mover entonces aunque no quiera voy a tener que quitar estos tornillos que son 8 milímetros para poder aflojar este tubo y luego que podamos bajarlo un poco y tal vez zafar la manguera de esa manera la siguiente misión es de que vamos a quitar el soporte del motor en la parte de arriba tiene dos tornillos que son medida 10 milímetros vamos a quitarlos y en la parte de abajo tiene una tuerca que es medida 14 milímetros ya que quitaron el soporte pues vamos a retirar este tornillo y se jala del otro lado muy bien después en la parte de arriba cerca de la cabeza aquí se encuentra otra manguera más lo que veo es de que está sujeta con esta abrazadera entonces vamos a tratar de retirarla parece que ya estamos listos para bajar el motor amigos no es necesario quitar el soporte de este lado porque el tornillo que atraviesa de aquí a allá pues ya lo retiramos y si notan estos dos pues están sujetando solamente la base pero ya no hay nada que lo agarre al motor ok ahora en la parte de atrás tiene dos tornillos para que podamos bajarlo uno está aquí y el otro se encuentra acá abajo ok son dos tornillos grandotes y en cuestión de la manguera la quise quitar por la parte de arriba y no pude entonces cuál es el plan que pues bueno le pusimos esta maderita dos gatos y vamos a empezar a bajar el motor poco a poco cuando esté más o menos como a esta altura ya tal vez nos da espacio suficiente para retirar la manguera porque por arriba está imposible miren ahorita ya llevamos el motor más o menos a la mitad y ya bajó la manguera y aquí ya podemos tener acceso aún así de todos modos ahorita va a costar trabajo el quitarla pero miren ya puedo agarrarla aunque sea con dos dedos y jalarla vamos a intentarlo ok hay que tener cuidado que se movió un poquito vamos bueno vamos ahí está yay misión cumplida nos tomó todo un día el poder bajar el motor de esta motocicleta pero al fin lo tenemos abajo amigos vamos a retirarlo después de todo el día que nos tomó el bajar este motor al fin lo logramos y este trabajo amigos pues definitivamente no es para alguien que vaya iniciando creo que es para mecánicos ya un poco más expertos porque si conlleva bastantes cosas de quitar para poder tener este motor abajo ok ustedes ya vieron que tuvimos que quitar plásticos tuvimos que desarmar todo lo que viene siendo el cuerpo de aceleración tuvimos que quitar conectores arneses mangueras tornillos tenemos ahorita para aventar para arriba lo chido es de que nos pusimos chingones y todos los tornillos los pusimos aquí en su mismo sitio eso nos va a ayudar mucho a la hora del armado porque no vamos a revolver tornillos o no vamos a estar preguntando en donde quedaron entonces fue una estrategia que planeamos entre yo y ayer desde un inicio para que no se nos complique a la hora del armado porque creanme que son muchísimos tornillos los que nos tuvimos que quitar para poder llegar hasta este punto y para todos aquellos que se pregunten si se pueden calibrar las punterías con el motor para evitarse el bajar el motor pues de hecho si si se pueden calibrar las punterías hay una manera yo lo vi en una Duke 390 pero no se las recomiendo del todo les voy a explicar por qué lo que sucede es de que de este lado se encuentran los árboles de levas y los está cubriendo lo que viene siendo el mismo cuadro entonces tú no puedes observar las marcas de tiempo que trae esos árboles a la hora de armar entonces si tú llegas a dejar un diente fuera de tiempo el motor es posible que cuando la válvula baje el pistón suba porque no están bien sincronizados y se haga un hoyo en el mismo pistón o se pueda doblar una válvula y créanme que una reparación de estas pues sale bastante caro entonces yo me fui más a la segura si me costó un poco más de trabajo pero de todos modos matamos dos pájaros de un tiro porque de entrada estuvimos buscando en todo YouTube y no existe un video de cómo bajar el motor así es de que nuevamente poniendo el video número uno aquí en México pues bueno amigos con eso concluimos este video espero les haya gustado recuerda que en la parte de abajo se encuentra el botón de suscribirse y también déjame un like si es de que te sirvió como información este video es que amara verdad nosotros somos amigos de PisoMakers chao